Hay un video que está circulando en las redes sociales, aparentemente de un tiroteo que ocurrió en el norte de Barranquilla, por los lados del centro comercial Buenavista, o sea, ráfagas de tiro que se escuchan. Esto pues se generó una cadena de WhatsApp bastante grande que a mí también me llegó. Me preguntaron, hey, averíguate si esto es cierto. Llamé a mis contactos, me contaron y me dijeron que no, que esa noticia es falsa. En verdad no hubo ningún tiroteo en horas de la tarde en los lados de Buenavista. Y les digo, y les estoy informando de esto porque sé que más adelante esta vaina se va a seguir regando como el tema del famoso pronóstico de un gran terremoto que iba a ocurrir en toda Colombia. Aquí escuchamos las varas que se sienten, pues mira que tú ves todo en el medio tranquilo. Y si escuchan las ráfagas respondiendo a la vaina y pues lógicamente uno ve esto y uno se alerta y uno dice, hey, sí, será que sí hubo el tiroteo realmente. Pero no, amigos, esto la verdad nunca pasó. El audio original es este, sino que simplemente lo que hacen es que cogen el audio y pues lo transforman un poco y arman todo esto. Esto sí ocurrió en la vida real en Valle del Cauca ya hace rato. Entonces digamos que estos son unos desocupados amigos que no tienen nada que hacer o simplemente personas que se quieren tratar de hacer viral y hacen este tipo de video que a la vez genera cierto pánico. Amigos, no coman la verdad de cuento de toda esta maricada. Suscríbete en mi canal, dale like a este video y nos vemos en el próximo video. Gracias por ver el video.